Hermanos queridos, con ustedes Fray Nelson Medina. Gracias y un saludo cariñoso a todos los que hacen posible este magazine en familia. Mis amigos, estamos hablando de la fe, porque estamos convencidos de que es una parte muy importante de nuestra vida. ¿Qué es el ser humano? Únicamente la vida consiste en producir y consumir. Únicamente la vida consiste en trabajar y disfrutar, y un día morirse y todo se acabó. Nuestra fe cristiana es una hermosura, y sobre todo es una fuente de verdad y de claridad para la inteligencia. Por eso hay que alimentarse, por eso hay que alimentar la fe, y de eso venimos hablando en estos últimos segmentos. Hemos dicho que la fe hay que alimentarla con la escucha de la palabra de Dios, que la fe hay que alimentarla con los sacramentos, especialmente con la divina Eucaristía. Y nuestro tema de hoy es, la fe hay que estudiarla. Cuando a uno le mencionan estudio, uno dice, pero yo ya terminé mi colegio hace mucho tiempo. Yo ya fui a catequesis hace mucho tiempo. Sí, sí, yo me acuerdo cuando yo iba a catequesis, por allá en la época de la primera comunión. Pero aquí me gusta una comparación. Tal vez en tu casa se encuentre todavía el vestido que usaste para la primera comunión. Ve, por favor, ve y póntelo. Sí, ve, busca el vestido de primera comunión y póntelo a ver si te queda. Ahora, yo creo que por más dietas que hayas hecho, ese vestido ya no te queda bueno. Pues ahí hay una enseñanza importante. Quiere decir que tú has crecido. Y estoy seguro que no ha crecido únicamente tu cuerpo. Has crecido en muchos aspectos. Quizás tienes una carrera técnica. Quizás eres un experto en la cocina. o en el arte, o en la danza, o en educación física, o en carpintería, o en mecánica. Tal vez has hecho una carrera universitaria. Entonces, sabes mucho de derecho, o sabes mucho de medicina. Sabes mucho de matemáticas. Eres un gran ingeniero. Tus conocimientos han crecido. Tu mente se ha expandido. Ahora tienes un horizonte intelectual muy amplio. Y todos sabemos lo que sucede cuando una persona se forma dentro de un oficio o dentro de una profesión. No puede quedarse, ¿cierto? No puede quedarse con lo que aprendió, por ejemplo, en el instituto politécnico o en la universidad. Tiene que estarse actualizando. El que es técnico dental, el que es técnico dental, o el que es ortodoncista, el que es cirujano, o el que es abogado penalista, está siempre en un proceso de actualización y tiene que asistir a congresos, a seminarios, tiene que ir a convenciones, tiene que estarse actualizando, porque si un abogado no se actualiza, pues sus consejos y sus trabajos seguramente no van a ser útiles ni van a estar vigentes cuando él los presente. Entonces, tenemos que estarnos actualizando, porque vienen nuevos desafíos. Y ahora viene la pregunta, ¿tu cuerpo ha crecido? ¿Tus conocimientos han crecido? ¿Tu horizonte de pensamiento ha crecido? ¿Y tu fe? ¿Y tu fe ha crecido? ¿Dónde están los seminarios de actualización en tu fe? ¿Tú crees que con lo que aprendiste, y ojalá fuera mucho, con lo que aprendiste cuando tenías 8 años, 9 años, 10 años de edad, con esa fe de un niño de 10 años de edad, tú estás queriendo enfrentar las dificultades, las burlas, los desafíos, los retos que te presenta la vida ahora que tienes 25, que tienes 40, que tienes 60 años de edad? No es posible. Hay que estudiar. Y gracias a Dios los católicos tenemos esa síntesis preciosa que se llama el catecismo de la iglesia católica. Hay que abrir ese catecismo, hay que leer esa palabra, porque es palabra que nos va orientando, que nos va llevando de la mano. Estudiar la fe. Gracias. Gracias.